Con crema de almendra, miel, copos de avena y pocas cositas más, haces unas barritas exquisitas para llevar en tu ruta. En un procesador de alimentos echamos los 300 gramos de copos de avena, 230 gramos de miel y 250 gramos de crema de almendra que está en que te canes. Añadimos 2 cucharaditas de extracto de vainilla, una pizca de sal y media cucharadita de canela, aunque yo la canela la puse a of. Y por último, 40 gramos de tus frutos secos favoritos, yo le puse este mix de frutos secos con frutas deshidratadas. Y ahora a mezclarlo y triturarlo todo. Queda bastante duro y pegajoso. Ahora echamos la mezcla en un molde cubierto de film para que no se pegue y la aplastamos bien. Ojo que la mezcla se queda bastante dura. Lo aplastamos para que quede con el espesor de las barritas que nosotros queremos. Una vez que lo tenemos ya a nuestro gusto, lo metemos a la nevera y 2 horitas después ya podemos sacarlo, desmoldarlo y cortamos al tamaño que queramos. Fijaros que buena pinta tiene, lo poquito que se tarda y encima están ricosos. ¡Woohoo!